¿Qué tal amigos? Muchos de ustedes conocen los buscapolos sin contacto, buscapolos inductivos que detectan la tensión sin contacto eléctrico, o sea, sin punta de metal tocando directamente el conductor de cobre, sino a través del aislante, como pueden ver acá. Aunque también podemos ver que pasándolos contra una superficie que tenga material aislante, flotándolos, también pueden sonar, ¿no? Esto se debe a la estática acumulada. Acá podemos ver un nylon, también al pasarlo debiera sonar, ahí podemos ver que suena, y también con muchos otros materiales aislantes. Pero miren, acá tenemos una zapatilla, una regleta, que obviamente está llena de contactos eléctricos. Y lo que podemos ver es que también se activa, no todo el tiempo, pero con los cables, con los cables del USB. ¿Esto a qué se debe? ¿Ustedes saben? Sí, 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 sí. Gracias por ver el video